En la ciudad de San Pedro el ingreso de vehículos al departamento desde las 6 hasta las 11 de la mañana está en 395 vehículos aproximadamente y de salida del departamento hacia Villavicencio tenemos un reporte de 283 vehículos a la hora. Entonces pues vemos que el ingreso al departamento es importante de igual manera pues la salida hacia el departamento del Meta pues está en menor cantidad pero como lo señale pues anteriormente también tenemos un tema del reversible a partir de las 12 y 30 del día hasta las 5 de la tarde en lo que es el ingreso a la ciudad de Bogotá. En general ¿cuál ha sido el comportamiento de la movilidad este fin de semana en el departamento de Casas de Villavicencio? Pues podemos dar un parte de tranquilidad y ha sido un parte positivo pues como lo señale tampoco hemos tenido un caso de mortalidad en la vía en la vía de la margenal de la selva que es importante para nosotros y pues prácticamente es el resultado que esperamos poder ser teniendo durante todo el transcurso del día hemos tenido algunas afectaciones pequeñas, algunos accidentes leves pues que no generan pues mayor situación y pues han sido atendidas de manera oportuna a parte de la Policía de Tránsito y Transporte. ¿Qué campañas se han implementado para mejorar la movilidad ante la situación de los cierres que se han presentado por la vía acuciana? Bueno, en el tema de la vía acuciana pues como le indiqué tenemos un cierre, un paso, un solo carril en el sector de las orquídeas, en ese sector pues tenemos acompañamiento de parte de la Policía de Vigilancia y Policía de Tránsito y Transporte y tenemos un cierre total de desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana tenemos ahí el tema de lo que les indiqué, las áreas de prevención estamos tratando de no generar afectación mediante solamente el tema de presencia durante lo que es todo el eje vial pero no generando los controles que normalmente se hacen pues con el ánimo de no generar pues mayores traumatismos de igual manera también hemos hecho unas campañas importantes durante el fin de semana lo que es el tema Yo me hago visible que es una campaña de bandera por parte de la dirección el ánimo de no generar pues temas de accidentalidad también el tema con los conductores el ánimo de generar y evitar que se nos presenten los casos de microsueños y el tema de cansancio en la vía con la concesión vial hemos hecho unas articulaciones se han entregado, se han repartido a los conductores distintos y demás situaciones que nos permiten que ellos hagan unas pasos activas y no tengamos el tema de cansancio durante las largas jornadas que ellos pues obviamente tienen al momento de desplazarse de un departamento a otro Capitán, ¿se vienen haciendo revisiones de los estados mecánicos de los vehículos, documentación al día, etcétera, etcétera? Sí, claro, como le digo, la estrategia del día de hoy es tratar de no generar afectación pero durante lo que es el día domingo, el día sábado, el día viernes lógicamente sí se hacen los controles con la rigurosidad del caso haciendo pues lo que menos nos gusta hacer a nosotros que es el tema de comparendos que realmente es lo que menos nos interesa nos interesa más la parte preventiva pero hay casos que lastimosamente nosotros pues no podemos dejar pasar y que nos toca pues hacer la aplicación de la norma ¿cuánto tienen algún registro de comparendos o de vehículos inmovilizados durante esa realización de operativos? Sí, señor, aproximadamente durante el fin de semana tenemos un balance de aproximadamente 95 comparendos por diferentes razones y un balance de 6 vehículos inmovilizados y 3 motocicletas aproximadamente lo que ha sido durante el fin de semana en lo que tiene que ver con la marginal de la selva como le digo, algunos de ellos han sido pues por temas de revisión técnico-mecánica algunos otros han sido por embriaguez lastimosamente pues las campañas que se han venido adelantando a pesar de que nos han dado buenos resultados todavía hay gente que persiste e insiste en salir en sus vehículos en esas condiciones entonces hemos hecho el esfuerzo pues en tratar de tener estos controles especialmente en horas de la noche en relación con dos accidentes ocurridos en las últimas horas el primero de ellos, una colisión de una motocicleta contra una tractómula ¿qué información manejan las autoridades al respecto? Bueno, sí, efectivamente pues tenemos ahí el tema una, pues infortunadamente los ocupantes de la motocicleta enredaron un poncho en la relación de la motocicleta y pues perdieron el control de la misma colisionando con un vehículo tractocamión de eso pues tenemos información del conductor de la motocicleta el cual se llama Jaiber Ebrobul Valero Rubiano el señor pues presenta un trauma cráneo encefálico leve y un trauma toráxico se encuentra pues con pronóstico reservado fue remitido a la ciudad de Yopal y en cuanto al señor, el parrillero de esta misma motocicleta el señor Fraybel Antonio Valencia Garzón él sí pues es la persona como más delicada presenta un trauma cráneo encefálico leve fractura maxilofacial una fractura en el entregarse izquierdo fractura de fémur en la pierna izquierda y presenta pues algunas heridas abiertas por ese motivo pues fueron remitidos acá hacia la ciudad de Yopal para brindar una atención especializada pues un poco más, pues más integral a los señores la hipótesis que se confirma es entonces pues un enredón con este poncho en el sistema de tracción de la motocicleta sí señor, efectivamente pues ahí las unidades que conocieron el caso, el incidente por parte de aquí de la seccional de tránsito efectivamente pues encuentran que la causal de este accidente fue precisamente eso las personas no se les evidenció esta embriaguez tampoco se evidenció que fuera una causa de un tema de microsueños sino efectivamente lo que usted señala el tema de pues infortunadamente se les enredó un poncho en la tracción y eso les hizo pues perder el control de la motocicleta Capitán, ¿conocen ustedes el estado de estas personas? Bueno, pues como señalé pues ellas se encuentran siendo atendidas acá en la ciudad de Yopal realmente pues entendemos que la primera persona está con un próstico reservado no hemos tenido pues actualización del reporte y de la otra persona pues a pesar de que está consciente pues sí presenta varias fracturas y varias lesiones que están siendo ya también atendidas pero sabemos que está consciente la otra persona sí pues las tenemos que tener el producto reservado eso sí no tenemos información actualizada al momento Capitán, ¿también se da un accidente por caída de moto de una persona que viajaba en un vehículo de estos en el sector de Pore? Sí señor, efectivamente pues en Pore él sí se encuentra siendo atendido en Pore pues no presenta mayores situaciones solamente pues algunas laceraciones hasta tenemos reportes no tiene fracturas pero sí pues lógicamente fue valorado no fue remitido estaba en un municipio de Pore y lo que presuntamente pudo haber sucedido de acuerdo a lo que se pudo establecer fue al parecer un micro sueño el señor en la motocicleta pues para fortuna de él y fortuna de nosotros pues solamente se salió de la vía y afortunadamente pues cayó en una zona bueno, una zona verde donde realmente pues las afectaciones que sufrieron tanto el vehículo como el ciudadano no fueron de mayor relevancia ¿este micro sueño se da por cansancio o algún otro factor, capitán? Bueno, el incidente se presenta en horas de la madrugada pues hay que tener en cuenta que pues el ciudadano presuntamente salió desde la ciudad de Yopal hacia el municipio de Pore a esas horas pues también tengamos en cuenta que es un recorrido largo y pues de más de más que de pronto pues la jornada que tuvo en el transcurso del día le generó algún cansancio y quizá eso fue lo que lo pudo haber generado este incidente pues como le indiqué no pasó pues a mayores Capita, las recomendaciones para la comunidad en general los viajeros durante de regreso a este fin de semana Sí, bueno, pues principalmente pues el respeto de las normas de tránsito tratar de no generarnos es el tema de adelantar en doble línea continua pues que es una de las situaciones que uno ve con bastante recurrencia en todos los ejes viajes no solamente acá en el departamento de Casanare también el tema de las causas activas sabemos que son unas jornadas largas de conducción tenemos algunas afectaciones a nivel nacional en tema de las vías ya sabemos que tenemos pues un tema de lo que es en el meta en algunos pasos que están a un solo carril igualmente hacia el departamento de Tunja tenemos también en la vía Sogamoso también un paso a un solo carril lo cual pues hace que sean muchísimo más extensos de pronto los desplazamientos la recomendación que hace la dirección de tránsito es tratar de hacer las pasas activas evitar como le digo el exceso de velocidad tener paciencia que yo sé que es complicado pero tener paciencia al momento de retomar nuestras casas recordar que siempre alguien nos espera en nuestros hogares y la recomendación principal fue lógicamente hacer un uso adecuado de las vías el exceso de velocidad es uno de los factores que más nos genera accidentalidad a nivel nacional pues como les indique Casanare pues no es la excepción no hemos tenido un balance negativo comparativamente con otros departamentos pero esperamos poder finalizar este fin de semana de vestido de la raza pues con un balance más que positivo como pues hasta el momento pues gracias a eso lo hemos tenido un incoincidente pero lo que acabé de señalar hace un momento pero en términos de edades pues hemos tenido un buen desarrollo en lo que es el tema vial en el fin de semana en Casanare